Porque todo lo que pasa en Santa Cruz, pasa por www.mediaticadigital.com.ar El ministro está caminando por las calles de la ciudad de Río Gallegos, Garabano, acompañado justamente de la diputada provincial Reyes y acompañado también por el diputado nacional Eduardo Costa. Estamos siguiendo en vivo. Adelante, Sil, te escuchamos. Así es, están marchando los judiciales por la calle, por la vereda van el ministro Garabano, junto con el diputado nacional Eduardo Costa, la diputada provincial Rosana Reyes, el secretario general de los judiciales también va por la calle. Van a dirigirse hasta... ...aquí en la ciudad de Río Gallegos, yendo justamente al acampe de judiciales. Todo un mensaje, ¿no? Se ponen a pensar todo un mensaje. Es esto acompañado justamente del diputado nacional Eduardo Costa, de la diputada provincial Adriana Reyes. Perdón, me estaba acordando de... Bueno, y como decíamos, en pleno centro de la ciudad de Río Gallegos, acompañado por esta columna también de judiciales, bueno, mucha gente también sorprendida en estos momentos en el centro con esto, ¿no? Sí. Se preparan a mirar. Ahí ya estamos publicando una instantánea en este preciso instante de lo que está ocurriendo. Decimos un suceso sin precedentes, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que por estas horas el propio ministro de Justicia de la Nación... Tenemos unas imágenes realmente impresionantes por estas horas, yendo directamente al acampe de los judiciales. Realmente, decimos un mensaje muy, pero muy importante. Ahí llega justamente al acampe. Estamos en vivo. Lo que nadie te muestra lo ves a través de Radio Mediática, a través de nuestro canal digital. Este momento, ¿no? Ahí le estaba quitando gómez. Sobre todo ha leído en los carteles que están acá. A ver si podemos tener... Llegaron al acampe, ¿eh? Ahí están hablando con Gómez. Bueno, quedamos en contacto. Bueno, agradecido por... No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, mucho gusto. Jerez de Asprosa, profesionales de la salud. Encantado. Bueno. Acá estamos, hace 30 años, esperando que nos dejen de robar y que nos paguen nuestros sueldos. Son todos responsables. Que alguien haga algo por esta provincia. Porque ya se robaron todo. Y nadie hizo nada. Nunca nadie hizo nada. Los trabajadores siempre estuvimos en la calle. Siempre dijimos la verdad. Todo el tiempo comentando a todas las personas que conocemos en el resto del país la situación por la que atraviesa Santa Cruz. Desde hace 30 años que estamos aquí. Yo crecí con el gobierno kirchnerista. Y mis padres han esforzado toda la vida por trabajar y por ganar un mango. Para poder educarme. Gracias a Dios tengo trabajo. Pero me lo gané. Y trabajo. Y necesito que me paguen mi sueldo para poder alimentar a mis hijos. Ya estamos con un sueldo atrasado. Ya nos comieron un mes de sueldo. Como lo hizo Néstor Kirchner hace años. Y lo mismo hizo Alicia ahora con nosotros. Y no solo con los judiciales. Con todos los trabajadores de esta provincia. Necesitamos que haya orden en este país. Que dejen de robar. Que vayan presos los que roban. Porque se roban el pan de nuestros hijos. Yo creo que... Yo creo que eso es lo que está bien. Que entendemos que el dinero no se lo quedan dando a los chorros. Pero no podemos entender por qué dejen de arreglar a los trabajadores. Hay toda una situación. Hay toda una problemática que tiene que ver con eso también. Y también tenemos que entender que si hay un empréstito dando vuelta. No puede ser la voz de Nación que diga vayan y endeúdense. Porque la deuda es por 40 y más años. Generaciones que vamos a estar debiendo una usura. Y probablemente será el mismo dinero que ellos mismos se prestan para ganar intereses. Entonces tengamos cuidado con eso también. Cuando Nación le dice a las provincias vayan, tomen deuda total. No es así. Necesitamos realmente una justicia. Tenemos casos emblemáticos, gravísimos. Que tienen que ver con fiscales que están en el arco tráfico. Han facilitado la ruta del dinero quincinerista. Y ese ha sido el fiscal que en este momento está en funciones y que se lo ha recompensado. Dándole una categoría superior. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto es algo que nosotros lo hemos expuesto al tribunal. Al tribunal no se le puede venir a hacer protocolo. Se le tiene que exigir definitivamente que profundice las investigaciones. Que trabaje para los que fueron elegidos. No ha habido justicia durante 30 años. Eso es gravísimo. Nos han avanzado por todos lados desde la corrupción. No es una teoría. Es una práctica que la vivimos permanentemente. La teoría se vive en otros lugares. Y era un grito silencioso el que dábamos desde el sur. Diciéndole absolutamente a todos de qué se trataba y quién era esta gente. Pero mucho menos, y no le vamos a sacar el cargo al gobierno nacional. Cuando definitivamente generan esto. Una contienda política, una interna profunda. Y no hay una mirada sobre el trabajador de Santa Cruz. Es gravísimo lo que estamos pasando. Necesitamos que esto se solucione en lo inmediato. Es gravísimo lo que pasa. Muchas gracias. Es importante grabar también el tema de la nota que no hay de la gente. 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 Porque los derechos. Nosotros necesitamos una justicia. Digamos que haga justicia. Esto que está existiendo ahora lamentablemente. También necesitamos que los jubilados cumplen el tiempo en forma. Necesitamos que los docentes vayan a clase. Y esto tiene que ver mucho también con la justicia. Y con el respeto a los derechos humanos. Unos derechos básicos. Es el derecho al salario. Y hoy, por hoy, en la provincia no estamos cobrando los salarios de un tipo de forma. Y creo que un poco con lo que decía Juanjo. También no puede ser este tema de que desde Nación haya algunas directivas. En función de que se nos acorte también los salarios. O cuestiones que se van hablando. Y que de verdad terminamos de no saber. Nosotros también necesitamos saber cuáles son las cuentas de Santa Cruz. Y necesitamos que Nación trabaje en ese sentido. Y que también informe a nosotros qué es lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. No escapa a la realidad nacional lo que pasa en la provincia de Santa Cruz. Y porque seamos pocas personas que hoy. Porque con las pocas personas que somos. Y con el ingreso del dinero per cápita que tiene la provincia. Deberíamos vivir mucho mejor. Y estamos viviendo muy mal. Y tenemos que estar en la calle todos peleando para que nos paguen un salario justo. Y no puede ser que los jubilados estén hace tanto tiempo tirados afuera sin que les paguen. Todos tienen derecho a pagar un salario. Y el gobierno provincial tiene que hacer todo lo que pueda para que esto sea solución. Y tratar de que esto se solucione. Que esto mejore. Porque no podemos vivir de esta forma. En una provincia tan chica con tantas pocas personas. Y con un territorio que nos viene que tiene esta provincia. Así que esta es una instancia. Pedirle a usted que también gestione en ese sentido. En esa línea estamos trabajando. Y en esa línea es la política del gobierno nacional. Más allá de las diferencias políticas con las distintas administraciones. Se viene trabajando con todas. Es importante también que cada jurisdicción asuma sus responsabilidades. Sus cuentas transparentes. Sus números. Digan que gastar la plata. Y privilegiar a la gente que más necesita. Esa me parece que es el único camino para encontrar solución a estas cuestiones. No hay soluciones mágicas. Obviamente todos vamos a tener que hacer esfuerzos. Pero no es injusto que el esfuerzo lo hagan solo algunos sectores. Y que sean los sectores que más necesitan el trabajo. Y que más necesitan el ingreso. Así que yo me comprometo a transmitir esto. Tanto el ministro Fijero como el jefe de gabinete estaban al tanto de la visita y de la situación. Así que yo le voy a transmitir esta actuación como hoy se la transmití al Tribunal Superior de la República. Doctor, hay costo cero. El costo cero es remover a los jueces corruptos. Eso es costo cero. Eso es costo político que se debe definir en los tribunales. Es una decisión institucional. Y en esto, discúlpenme, pero yo creo que el camino es las instituciones. No se sale de problemas institucionales modificando para mal las instituciones. Y en eso la decisión también es de todos ustedes, habitantes de Santa Cruz, de cómo también recomponen la jurisdicción. Cómo empiezan a marcar a los corruptos. Sí, todos. Esto es un trabajo de todos. La justicia... No, no. Pero ese es el trabajo que hay que hacer entre todos. Ese es el trabajo que hay que hacer. No hay soluciones más. No hay soluciones más. No hay soluciones más en la provincia sobre lo que nos avanza y sobre la corrupción instalada dentro de lo que son nuestras instituciones. Entonces, si no nos ponemos a trabajar eso seriamente y le delegamos a los trabajadores también, las en las instituciones, que lo estamos haciendo y que seguimos trabajando y que hemos denunciado. Y que hemos denunciado. No se dice que tienen que ser solo los trabajadores, pero tiene que ser un esfuerzo de todos los problemas institucionales de esta gravedad. Se sale, lo saca una sociedad adelante. No lo saca un sector, un ministro, un gobierno. No, es algo que tenemos que sacar entre todos. Hay que hacer algo concreto. Están robando y que están robando y que son cómplices de toda una línea de corrupción. Eso es lo que se dice. Es gravísimo. Eso es así. Hay que denunciarlo. Lo denunciamos. Hay que marcar. Lo denunciamos. La justicia tiene que funcionar más rápido, Garabano. La justicia tiene que funcionar más rápido. Tienen que tener los medios para laburar más rápido. Para que los juicios lleguen a su final y vayan presos los que tienen que ir presos. Tenemos lleno de delincuentes en la provincia de Santa Cruz. Y el gobierno nacional tiene que hacer esa opción sin intervenir. Pero Garabano, aparte, usted tiene que hacer la justicia del país. Sí, sí. Y de derechos humanos. Del país. Y si es la obra de un juez, a usted le tiene que interesar el fiscal que yo le digo y al juez que yo le digo le tiene que interesar. Sí. Definitivamente. Más allá que sea un trabajo en conjunto. Usted no tiene que dormir hasta que los jueces corruptos de Santa Cruz se vayan. Usted es el ministro de justicia del país. ¿Se entiende? Porque si empezamos con Nación, provincia, y nos quedamos en ese cuento y en ese verso, no se hace nada. Usted pasa por una visita y no vuelve a hablar del tema. Necesitamos soluciones en esta semana. Que esta semana se empiece a evidenciar realmente que vino el ministro del país de justicia en la provincia de Santa Cruz. Y no solamente inaugurar una oficina que es importante. Y una tarea mucho más importante. Es importante, pero hay tareas mucho más importantes de agarrar en este sentido. Sin intervención, ¿no es cierto? Tiene que haber una llegada de Nación también a la provincia. Nosotros esperamos que haya una llegada seria de Nación a la provincia. Suplementar las situaciones que estamos pasando en salud, en muchos sectores. Estamos pasando mal. Estamos pasando mal la gente. Entonces, tiene que haber una mirada seria y tienen que ir adelante las causas y los procesados tienen que ir presos. Y se tiene que desde Nación incentivar. No arreglar con Alicia Kirchner, ¿me entendés? No se puede arreglar con Alicia Kirchner cómo se maneja una provincia. Tenemos que ir por el derecho. Tenemos que ir por la justicia. Tenemos que llegar a conclusiones. No podemos seguir esta situación en la provincia de Santa Cruz. Todos los días con marcha. Cuando no son los docentes, son los jubilados. Cuando no son los jubilados, es salud. Es una provincia que según dice está quebrada. Bueno, de forma menos si está quebrada la provincia. Porque en realidad no sabemos los números de la provincia que está quebrada. Díganos cuánta plata invirtieron. Esos son los puntos. Esos son los puntos. Pero con papeles. De acá, igual, lamento no agradarle lo que yo les voy a decir. La única forma que establece el sistema democrático para salir con esto es votando, eligiendo gobernantes que aseguren esto que ustedes señalan, y señalando a los jueces y que fusionen las instituciones. No hay, por eso, pero no hay soluciones mágicas sobre esto. Así que yo valoro el esfuerzo que hacen, los acompaño, por eso estoy acá. He transmitido... No nos manden a votar porque los jubilistas nos mandan a votar. Ustedes nos mandan a votar. Es la democracia. ¿A quién sabe a quién votamos? ¿Quién sabe si nos estamos votando a ustedes? ¿De qué me habla? No, no, voten a los jubilistas. No nos manden a votar. Manten. Piense que el jubilista está porque lo votamos. Porque esa también es una mentira que a nivel nacional se propaga y crece. Que nos merecemos el gobierno que tenemos. No, no. Hay mucha gente que no lo ha votado y que ganan por una ley de mierda que tienen. Concretamente. Anticonstitucionales. Pueden insistir. Costo cero. Costo cero. Cero peso a la nación que ustedes se pongan los pantalones largos y inician realmente un trabajo serio y profundo sobre la justicia de Santa Cruz. A esta gente no hay que venirla a visitar. Hay que venirla a inlagar más que visitar. Porque son tremendos corruptos todos. Los cuatro. Los cuatro. Nosotros vamos, yo voy a seguir haciendo el trabajo, voy a seguir transmitiendo la preocupación. Lamento decirles, un compromiso es no mentirles, no hay soluciones mágicas en esto. Es decir, yo no puedo decir este juez se va, este juez se queda. Lamentablemente, esta es la repugna. Pareciera que sí. Entonces, la forma de hacer esto es trabajar. El compromiso está, si no, no se va a seguir acá. Compromiso, exacto. Necesitamos que la realidad cambie, Garabana. Nosotros tenemos que responsabilidad en esto, ¿eh? Bueno, ciertamente, nosotros respetamos leyes nacionales y nos manejamos también con leyes nacionales en la provincia de Santa Cruz, ¿cierto? Bueno, entonces necesitamos que ustedes tengan una influencia importante en Santa Cruz y que si hay que en la justicia llevar corruptos presos, llévenlo. O sea, que lo que pueda hacer, no tiene que hacer. Tiene que ver. Nosotros vemos que en la nación no hay un interés si no dejan que el gobierno provincial haga lo que se le da la gana. Y no hay un interés fuerte en que esta provincia haya... Ese es el problema que vemos. Eso lo vemos todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Sí, eso de las violaciones... Y este es el principal problema que tenemos. De las violaciones de las instituciones, se sale con más institucionalidad y se sale respetando la institucionalidad. Lamento que no haya soluciones mágicas para esto. Es uno a uno, es caso a caso, es caso a caso y es uno a uno. Bueno, eso es lo que hay que marcar y hay que señalar. Por algo yo estoy acá de visita, acompañándolos, le he planteado a todas las autoridades y lo seguiremos haciendo. Lamentablemente esto que ustedes viven acá se vive en muchos lugares del país. No es en el único lugar. Fueron muchos años de esta situación donde las instituciones se fueron deteriorando, se fueron afectando. Son muchos los cuestionamientos que tiene la justicia en todo el país. Son muchas las situaciones de injusticia. No vamos a salir mágicamente. Lamentablemente. La mala noticia es que vamos a tener que trabajar mucho y vamos a tener que ir caso por caso. Lamento decirles esto, pero es lo que creo que es la verdad. Y en eso no se puede mentir. Yo les agradezco el esfuerzo que hacen. Los invito a tratar de marcar y señalar estas cosas que me hagan llegar. Acá tiene, su representante tiene todos mis datos, tiene mis contactos. Quedamos en seguir trabajando con esta cuestión. Del mismo modo que vamos a seguir trabajando con el Tribunal Superior, aunque ustedes señalen todos los cuestionamientos que quieran. Y hay un centro ahora del Ministerio de Justicia para que muchas de estas cosas también las puedan plantear ahí. Nosotros llevamos la presencia federal acá y trataremos de seguir trabajando con institucionalidad en mejorar estas cosas. Eso es lo único que yo les puedo prometer. Y eso es lo que voy a hacer. Quedo en contacto. Les agradezco a todos que estén acá. En eso estamos trabajando. Recién estuvimos reunidos con el Presidente de la Cámara Federal, que es el que está momentáneamente a cargo del juzgado. Así que bueno, los dejo seguir. Permiso. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.